Y el doctor Julio Montenegro como abogado y promotor de derechos humanos cuestiona exhibición durante el desfile de la Policía Nacional donde un agente neutraliza con violencia a otros oficiales de esa institución. Willy Narváez nos informa. Esta fue la parte del desfile de la Policía Nacional que más se viralizó a través de las redes sociales donde fácilmente un agente neutraliza con sus técnicas a otros uniformados simulando estar en una situación de peligro. Pero en la práctica, ¿así actúa la Policía en Nicaragua? Eso de los cinchonazos en el suelo y luego una especie de machetazos como espadachines, como samurái yo pienso que eso no contribuye en nada porque pienso que eso, más que el hecho de hacer algún tipo de demostración de artes marciales pienso yo que se debe mostrar en este caso la seguridad ciudadana el que el ciudadano cuando mira a un oficial de policía se sienta seguro que está siendo protegido pienso yo que en nada contribuye, de hecho cuando nosotros hemos visto de qué manera se limita el acceso de los ciudadanos cuando quieren protestar a las calles hemos visto incluso de 6 a 7 policías sobre un manifestante entonces no entiendo pues si ellos tienen esa técnica tan ventajosa como para poder reducir sin lastimar cómo es que a la hora de practicar lo que son estas detenciones utilizan la violencia y se arrastran incluso a los manifestantes La última encuesta de la firma MIR presentada esta semana revela que la policía tiene una calificación positiva de su trabajo de 64.2% y un 75.1% la considera profesional Si nos vamos pienso yo a una encuesta efectivamente neutral, imparcial pienso que los resultados van a ser muy distintos de los que estamos viendo actualmente Entonces son cuestiones que si se deben demostrar de que se protege al ciudadano desde ese punto de vista y no a situaciones de demostración porque eso al fin y al cabo no lo aprecia el ciudadano lo que quiere ver el ciudadano es que efectivamente la policía nacional cumpla con su cometido de honor, seguridad y servicio Sin embargo, tanto organismos nacionales e internacionales señalan a la policía de ser un brazo opresor de la administración Ortega Murillo Willy Narváez